Y yo estoy seguro cuando hablo con mis líderes, yo les digo siempre que lo que nosotros tenemos dentro de nuestra vida cuando entramos al negocio. Y yo estoy seguro cuando hablo con nuestros líderes, cuando estamos en un negocio, el mundo permaneció dormido durante 1.500 años. Lo que yo digo a ellos y digo siempre es que el mundo ficou adormecido por 1.500 años. Hasta el siglo XV el mundo estaba dormido. Hasta el siglo XV el mundo estaba adormecido. Y en realidad había mucha oscuridad. Y en realidad había mucha oscuridad. Pero unos seres humanos en Florencia, Italia, se les ocurrió descubrir los libros de Aristóteles. Se les ocurrió ir a las abadías y buscar las pinturas y las formas de arte que los griegos habían tenido 4.000 años antes. Y los leyeron. Y los compartieron con los jóvenes florentinos. Y compartieron estas informaciones con los jóvenes de Florencia. Y un viejo que se llamaba Niccoli Nicolini. Y un viejo que se llamaba Niccoli Nicolini. Se llevó a su casa una pequeña colección de sus libros robados en las abadías. Él llevó para su casa una pequeña colección de sus libros robados en esta biblioteca. Y se los leyeron. Y los leo. Y eso cambió el mundo. Y eso mudó el mundo. Empezó una revolución entre los florentinos. Y comenzó una revolución entre los florentinos. Comenzó a través del arte. Comenzó a través de la arte. Luego comenzó un pequeño joven que se llamaba Miguel Ángel. Después comenzó un pequeño joven llamado Michelangelo. Y otro joven que se llamaba Leonardo, que era hijo de un notario sin ninguna relevancia. Y otro joven que se llamaba Leonardo, filho de una persona sin ninguna relevancia. Empezaron a pintar como pintaban los griegos. Ellos comenzaron a pintar como pintaban los griegos. Por primera vez pintaban desnudos. Pela primera vez pintaban personas nus. Jamás el hombre había sido pintado sin ropa. El hombre nunca había sido desenhado, pintado sin ropa. Pero a los florentinos les ocurrió algo tan atrevido. Pero a los florentinos les ocurrió algo tan atrevido. Y los griegos hablaban en los libros de que existía la libertad. Y los florentinos se preguntaban como así la libertad. Y por qué aquí no ha llegado. Y los florentinos preguntaban, pero por qué la libertad, por qué ella no llegó aquí. Porque somos esclavos del pensamiento. Porque somos escravos del pensamiento. ¿Quién nos prohíbe? ¿Quién nos dice que no somos libres? ¿Quién nos dice que no somos libres? Y se empezaron a hacer preguntas. Y comenzaron a hacer preguntas. Y un jovencito que era profesor de la Universidad de Pádua. Y un jovencito que era profesor de la Universidad de Pádua. Y se llamaba Galileo Galilei. Se llamaba Galileo Galilei. Se le ocurrió oponerse a lo que Aristóteles pensaba. Él comenzó a ver lo que Aristóteles pensaba. Y se opuso a Aristóteles. Y él se opuso a Aristóteles. Y en frente de los estudiantes de matemáticas dijo que Aristóteles estaba equivocado sobre la caída de los cuerpos. Y de frente a los estudiantes, él dice que Aristóteles estaba errado diante. Y eso nadie lo aceptaba. Y eso nadie lo aceptaba. Pero Galileo se metió en el pequeño patio de su casa a perfeccionar un telescopio. Mas Galileo se colocó en un pequeño local en su casa a perfeccionar el telescopio. Un pequeño telescopio que se originó en unas gafas que había inventado un holandés que se llamaba Hans Lieperche. Y este hombre pulió ese vidrio y lo pulió hasta que empezó a ver el universo. Y este cara limpó ese vidrio y pulió él hasta que él comenzó a ver el universo. Y vio las lunas de Júpiter. Y vio las dunas de Júpiter. Por primera vez, vio unos planetoides que giraban al lado de un gran planeta que el hombre no había visto. Pela primera vez, él vio unos pequeños planetas que giraban en torno a un gran que el hombre nunca había visto. Y estaba despertando la humanidad. Y estaba despertando la humanidad. Con esos pequeños actos. Con esos pequeños actos. Y eso es lo que pasa en este negocio. Y eso es lo que acontece en este negocio. Yo desperté. Yo había sido entrenado para ser empleado. Yo había sido entrenado para ser abogado, tienso y normal. Para vivir la vida que todo el mundo vive. Pero un día me dijeron que había unos libros. Que había unos audios. y que había un modelo de negocio que podía hacerte libre y yo leí esos libros el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos a la era de la información los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial las franquicias como McDonald's son la frontera entre la era industrial y la era de la información pero el network marketing es la auténtica demostración de la era de la información porque trabaja sin empleados porque trabaja sin empleados sin fábricas y sin terrenos solo con información era como si estuviera leyendo Aristóteles era como si yo estivesse leyendo Aristóteles y yo y donde estaba esto y yo falei y donde estaba esto Dios mío a quien hay que matar donde tengo que ir yo donde tengo que ir que tengo que hacer yo quiero tener yo quiero tener este tipo de empresa yo quiero tener una empresa moderna yo quiero tener una empresa que se expanda por el mundo yo quiero ser una empresa que se expande por el mundo yo quiero tener una empresa que sirva a los demás seres humanos y que los despertara y me comprometí a despertarme yo mismo y me comprometí a acordarme yo mismo porque hay muchas veces que estamos construyendo un negocio despertar a otros eso es el bellísimo trabajo que hacemos eso es el bellísimo trabajo que hacemos eso es el bellísimo trabajo que hacemos la cultura budista yo la admiro mucho a cultura budista yo los admiro mucho tengo muchos budas en mi casa yo tengo muchos budas en mi casa todos barricones todos con barricón son tan tiernos son son muy tiernos son muy tiernos y son muy sábios y son muy sábios esa cultura enseña que que la misión de ellos es despertar a otros esa cultura enseña que la misión de ellos es despertar a otros y eso es una gran tarea en el mundo y eso es una gran tarea en el mundo yo no lo digo por ustedes pero yo sí estaba muy dormido yo no digo por ustedes mis talentos estaban desperdiciados mis talentos estaban desperdiciados mi visión y mis sueños estaban dormidos y se estaban acabando y cuando yo empecé a leer todos esos libros y por eso me encanta y por eso entreno a los que leen porque es más fácil entrenar a los que leen porque es más fácil entrenar a los que leen porque los que leen se despertan porque los que leen se acordan porque los que leen no necesitan que los motiven porque los que leen se transforman porque los que leen son capaces de enseñar porque los que leen se levantan porque los que leen son distintos porque los que leen son diferentes y se nota en los actos de su vida se les nota siempre las personas que leen se les nota cuando tienen un conflicto con otro las personas que leen se les nota cuando chocan su carro con otro las personas que leen se les nota cuando conocen a otro las personas que leen son capaces de amar y de perdonar las personas que leen son capaces de amar y perdoar las personas que leen no son rencorosas porque las personas que leen sienten que la vida tiene un sentido mucho más grande que las cosas materiales porque las personas que leen sienten que la vida tiene un sentido mucho mayor que las cosas materiales las personas que leen son capaces de trascender como ejemplo para otras las personas que leen son capaces de trascender como ejemplo para otras y las personas que leen saben que lo importante no es una casa ni un carro ni un avión ni un terreno sino ayudar, el servir, el trascender el dar la mano a otros el impactar sino ayudar, el servir, el trascender, el impactar las personas que leen son capaces de ganar mucho dinero porque el dinero va a aquellos que leen y es por una razón muy sencilla y es por una razón muy simple porque las personas que leen tienen una energía distinta porque las personas que leen tienen una energía diferente y las personas que leen tienen un desapego por las cosas porque las personas que leen tienen un desapego pelas cosas no les interesa las cosas de aquí les hacen felices las cosas sencillas y pequeñas y a mí en el negocio me ha pagado muchísimo dinero pero lo que más me hace feliz es la sonrisa de la gente el agradecimiento de las personas las lágrimas de mis líderes cuando se encuentran conmigo y se acuerdan del día que yo llegué a su casa el día que se enteraron de que esto existía y que yo de alguna manera hice algo para que ellos lo descubrieran lo que más me ha impactado en este negocio no es el dinero que me han pagado es niños y adultos y montones de personas que se acercan a mí a agradecerme son crianças, jóvenes, adultos milhares de personas que se aproximan de mí para me agradecer es sentir que mis células se han rejuvenecido es sentir que mis células se joveneceron es sentir que mi cerebro se prepara para hacer algo más grande cada vez es sentir que mi cerebro se prepara para algo mayor a cada vez es sentir que el dinero es un simple detalle de la vida es sentir que el dinero es un simple detalle de la vida es increíble haber entendido eso cuando la mayoría del mundo está enfocada en el dinero es increíble entender eso cuando la mayoría de las personas están enfocadas en el dinero y eso solamente lo logra la lectura solamente lo logra la educación y eso solo se consegue con la lectura con la educación lo que hizo en mí el negocio fue cambiar mi software lo que hizo en mí es cambiar mi software hay muchísima gente que se equivoca y ven el negocio sencillo pero lo que es complejo dentro del negocio somos nosotros mismos es el software que tenemos hay mucha gente que confunde un negocio acha que es un negocio simple lo que es complicado es el software que tenemos y cuando yo conocí un líder y empiezo a entrenarlo yo soy consciente de eso y lo hago consciente de eso yo soy consciente de eso y lo hago con esta consciencia y digo el único problema que tenemos y digo el único problema que tenemos se lo voy a entender con un ejemplo yo voy a entender con un ejemplo ¿Qué profesión tienes tú? Me dice, yo soy administrador de empresas. Yo digo, ok, tú tienes en tu cerebro Windows. Yo digo, ok, tú tienes en tu cerebro Windows. Pero esto rueda en IOS. Pero esto rueda en IOS o en Mac. Por eso se gira con IOS o con Mac. Tenemos un software distinto. Nos tenemos un software diferente. Tú podrías cambiar el software. Tú podrías cambiar el software. Y me dice, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Y él dice, sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Ok, entonces vamos a empezar. Yo digo, ok, entonces vamos a empezar. Y empiezo a enchufarle. Y yo começo a conectarlo. A la información. A la información. Y empiezo a ver el proceso. Y empiezo a rodar el proceso. Es exactamente lo que ocurre con un equipo de computador. Y la misma cosa que acontece con un computador. La persona empieza a valorar el negocio. La persona empieza a valorizar el negocio. Empieza a ser más inteligente financieramente. Él empieza a ser más inteligente financieramente. Empieza a tener una inteligencia emocional distinta. Comienza a tener una inteligencia emocional distinta. Empieza a soñar. Él empieza a soñar. Aprende a agradecer. Aprende el valor de la gratitud. Aprende el valor de la gratitud. Edifica. Él edifica. Perdona. Perdoa. Y aprende a trabajar con otros. Y aprende a trabajar con otras personas. El simple hecho de aprender a escuchar ya es difícil. Y el simple hecho de aprender a escuchar ya es difícil. Es increíble que escuchar a otro sea el tesoro para poder auspiciar. Es increíble que saber escuchar a otro es lo necesario para patrocinar. Es increíble que si pudiéramos aprender solamente ese detalle seríamos mucho mejores. Es increíble que si pudiéramos aprender solamente ese detalle ya seríamos mejor. Y yo veo su evolución. Y yo veo su evolución. Y por eso no me importa nada más. Y por eso no me interesa nada más. No quiero que haga cosas torombol. Bueno, no quiero que haga cosas mal hechas. No me interesa que a veces, bueno, no me interesa muchas cosas. O sea, no me interesa mucha cosa. Me interesa su evolución. Me interesa su liderazgo. Me interesa su lideranza. Me interesa que aprenda a construir como he debido para que siempre sea un diamante mínimo de este negocio. Me interesa que él aprenda a construir constante para que sea un mínimo de diamante en este negocio. Me interesa que lo haga bien para su vida. Me interesa que él lo haga bien para su vida. Me interesa que pule su carácter para que se quede por siempre. Me interesa que él coloque ahí su carácter para que se quede por siempre. Hacerlo de otra manera. Fazerlo de otra forma. Es ensayar. Es ensayar. Es somente ensayar. ¿Y saben por qué se hace así? ¿Y saben por qué se hace así? Porque eso es tecnología. Porque eso es tecnología. Este negocio tiene una altísima tecnología. Este negocio tiene una altísima tecnología. Lo que pasa es que es tecnología blanda. Lo que acontece es que es tecnología fraca. Es la transformación del pensamiento. Es la transformación del pensamiento. Es el pulimiento de nuestras emociones. Es el pulimiento de nuestras emociones. es aprender a sonar cuando venimos de un mundo que se le ha olvidado a sonar por eso es maravilloso eso que hacemos y por eso nos transforma en seres humanos extraordinarios y eso es lo que nos hace únicos y si ese trabajo no se hace bien hecho y si ese trabajo no se hace bien hecho eso va a causar problemas en el futuro y eso es lo que no nos hace crecer y ese inconveniente es el que tiene América Latina por eso en América Latina no hacemos tecnología por eso que en América Latina no creamos tecnología no hacemos tecnología de punta porque para hacer tecnología de punta necesitamos ser serios porque para hacer tecnología de punta tenemos que ser serios y necesitamos hacer procesos bien hechos y necesitamos de estos procesos bien hechos y por eso casi el único país que hace aviación en América Latina es Brasil por eso que el único país que prácticamente hace aviación es Brasil en América Latina ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque hubo un grupo de personas que heredaron la seriedad de los europeos porque un grupo de personas heredaron la seriedad de los europeos porque para hacer aviones se requiere un proceso tecnológico muy serio porque para fabricar aviaciones requiere un proceso tecnológico muy serio porque a ustedes les daría mucho susto subirse en un avión hecho en Colombia porque ustedes se asustarían mucho entrar en un avión hecho en Colombia y por eso no nos subiríamos en un avión hecho en México ni en Argentina por eso no nos montaríamos en un avión hecho en México ni en Argentina porque no somos serios con la tecnología porque no somos serios con la tecnología yo lo único que hice cuando vi el negocio de Amway fue cómo se estructura para que sea perenne que me garantice que siempre voy a estar en el club de diamantes que me garantice que mi negocio se va a expandir por el mundo sin que yo esté que me garantice que mi negocio se va a expandir por el mundo sin que yo esté que me garantice que voy a ser libre que me garantice que yo seré libre que las promesas se cumplen que las promesas se cumplen y eso es tecnología y eso es tecnología por eso es un negocio serio por eso es un negocio serio y profesional y profesional y por eso tienes que entrenar por eso tienes que entrenar y por eso tienes que preguntar cómo se hace y por eso que tienes que preguntar cómo se hace y le tienes que preguntar al que sabe y por eso lo tienes que hacer no como tú quieras así como el que fabrica aviones tiene que buscar el manual y ver la física y respetar la ley de la gravedad si aprende, se vuelve bueno y es nuestra obligación hacerlo bien porque es la compañía más grande del mundo la más espectacular y merece que nosotros seamos coerentes con ella y nosotros merecemos que América Latina sea grande que sea un ejemplo para el mundo nos vemos mañana nos vemos mañana gracias Brasil gracias Brasil gracias Brasil gracias Brasil